Música 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 Amén. 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 El Señor se convirtió en el deserto en el deserto en el deserto en el deserto y se convirtió en el deserto en el deserto. El Señor se convirtió en el deserto en el deserto en el deserto. El Señor se convirtió en el deserto en el deserto en el deserto en el deserto en el deserto. El Señor se convirtió en el deserto 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 en tiene que hacer esa virtud y nos ayudan a través de la tienda. En ese versículo, el Evangelio del Evangelio dice que la tienda de los pecados y nos enseñan a través de la tienda de los pecados y nos enseñan a través de la tienda de todos. porque el Señor le refiere a la pauta y dice que es eso, y los vaublos, y los vaublos, y los vaublos, que es eso. En los vaublos que los vaublos han llegado a corte y lo viro, y los vaublos que tienen la pauta que tiene que hacer, en los vaublos y los vaublos que hay que creer la pauta que se creer. y el Señor, y lo que quiero decir es que Dios nos dañe Dios nos dañe Dios nos dañe Dios nos dañe a verces de la verdad y si te darás a eso, y te darás a él Dios nos dañe que Dios nos dañe el Señor que Dios nos dañe a anybody la gloria the glory as the holy begotten of the Father full of grace and truth What are you seeing the temple, theị temple and all the NHS the temple March No hay el ten智, porque no hay nada, que todavía no hay que ser, no hay que hacer el otro. En esta situación, no hay que tenerlo con Dios. No hay que tenerlo con nosotros, no hay que tenerlo con nosotros. Pero si el mundo que fui con nosotros, la gente no va con nosotros. La gente no fue con nosotros. es la forma de generos opportunity camisa student de la historia de la historia de la nesca es 20 best one and abraham jenni from dance to work the south country and dwell between kadesh and shoe and surgeon in jira and abraham said of sarah his wife she is my sister and abimelech king of jira sent and took sarah but god came to abimelech in a dream by night and said to him behold thou art but a dead man but a woman which thou has taken for she is a man's wife but abimelech had not come near her and he said lord god i'll slay also a righteous nation send he not unto me she is my sister and she even she herself said he is my brother in the integrity of my heart and innocency of my hands have i done this what do you think about it so i think about it so people have been come godly some time to go what's it for fabriam of fadam niabana so they don't but the name of a y ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Puedo resistir? ¿Can Dios también resistir? Y se dice, Abraham, pero porque el froncito, porque el Señor dijo que no nos vamos a hacer. ¿Puedo decir? Pero veamos a esta y Dios intervenió ¿Es no es verdad que si estoy trabajando en la palabra de Dios? Pero realmente, lo que Dios ha decidido por mí, no puede hacer. Así que no hay necesidad de comprar cualquier cosa porque de eso. No hay necesidad de comprar cualquier cosa. No hay necesidad de hacer nada contra la palabra de Dios para obtener nada. No hay necesidad la salud de Dios para que sea Libidamente para Tuesday. No hay necesidad de corpo, no haynia de monarco. El es yo nunca preciso y no somos cuerpos de. Diciendo la respuesta Antonio, Dios hacedloự y mi madre a ti ves en la respuesta. Néadna, yo voy a una erection. Néadna, yo me he comentado que pues yo iba a hacer la palabra. Yo también voy a sumir con mi madre, y habría el beneficio que Abraham ha disfrutado. Yo estaba en el mundo, yo lo voy a hacer. Yo le voy a hacer la verdad, mi voy a hacer la palabra. Mi. El yo le voy a hacer la palabra, mi voy a hacer la palabra. Mi voy a hacer la palabra, mi voy a hacer la palabra, mi voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? no hay diferencia entre el Padre y el Padre, solo es el mismo Padre con la nivel de maturidad, la nivel de gloria. ¿Qué es el Padre? Si es el Padre, no hay que verlo, no hay que verlo. 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 Revelation 5, 6. Revelation 5, 6. Revelation 5, 6. And I beheld a law, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamp as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God, sent forth into all the earth. Verse 8. Diocai, no hay que verlo, en la precisely la rige en la relates del Padre, en la Cycle en el Padre. En este momento, en este momento, en este momento, ahora mismo ο, en el que verlo, en el malo, si es el malo, si es el malo, si es el malo. Estaba de las malo, si es el malo, Srape, que es el malo, en el malo. Si es el malo, este malo, se puede verlo. Ya, lo que hacerle a la mente. el ajá y el ajá en el ajá en el ajá bueno también Sciences el finden, basta majejo todo ser indeed lo Pokémon está en nuestra historia yo veo un nombre esencia jóvenes, jóvenes, jóvenes jóvenes eran monte de alan se thinaban a los jóvenes 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 ¿Verdad? ¿No? Porque el cuerpo tiene la misma porque el cuerpo no tiene la física no no can take anything physically. Ahora si en el En el antiguo del antiguo, en el antiguo de la tierra, hay un lugar donde está el antiguo. El antiguo del antiguo, ¿no? El antiguo del antiguo. Si, yo le digo que el antiguo del antiguo del antiguo, hay un diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. El antiguo del antiguo, ¿no? ¿Qué es el antiguo del antiguo? ¿Qué es el antiguo? El antiguo del antiguo, ¿no? ¿El antiguo del antiguo? ¿Y el antiguo del antiguo? ¿ service? ¿El antiguo del antiguo del antiguo? ¿Gueven? ¿El antiguo? ¿san? ¿Api el antiguo? ¿Hey? ¿Hello? ¿Es así? ¿Yo le antiguo? ¿Ya el antiguo del antiguo? ¿De qué Maker mucio conxis? porque en el Espíritu Santo yamakua yamakania ufumbia enfriwa nko, unti ni nko faa anodat kania yamkugula hulipu yesua, tu, unti ni nko faa umbie umbie mpuma nko, mpuma kurebina ho, ya tisadi ayahana, ya tisadi ayahana, ya tisadi ayafumduno, ya katebe bia, ya mamfra mamifra bontemba, ya tisadi nyangopa uhumumua, na miye nyangopa utina bia, uye denda unye nyansa odijawari, wangu nyansa ufaso ni probano, ya uti ya ukasa, ya kasaa, uukasa ya utide uka, ya usi uka, ya usi, ya usi zelua uki yabu, ya usi uki uka? ya usi uki, ya usi uki, ya usi uki uki uko, na miya minu mimi uka 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 shasa, na miya usi uki uka 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 nadini, uka nadini ni uki uka nadini. a veces o recorrer no puedo decir no me voy listen wherever God works God is a spirit, alright so we see God His spirit working and the nyanse biya obi, si nyan go poti limo na otimi ji dressi na ma beme bi huno na ko huno anukasa misu oboaji nyan go poti biya kutisi nyan unye John 4 20 na ya kanya number 17 15 37 ayanko in John 4 20 John 4 John 4 verse 20 Our fathers worshipped in this mountain our fathers worshipped in this mountain and he seng ti nyan you say nyan go poti ni nyan go poti otimi chile bebiye nyan go poti yanko po honuhu, o odin bese nanko po honi 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 edisi obi asafurunitimi chabe bie nanko po honi ya nanko po honi eni ya nanko po honi eni ya presa na kufar watenye watenye yes are you here watenye hu minza gana honu dakar gana presa no even onotea kufi doesn't have the spirit of gana can you tell people where god west No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 In the realm of the Spirit, everything is physical. If you enter spiritual realm, in the third heaven, you will see Jesus as God, sitting upon the throne of God, as God. And if you come to me, you must see Jesus. So the Jesus we are going to see heaven. Is it the same Jesus in India? El Jesús que se convierte en el Señor de Dios, ¿es el mismo Jesús que Dios te dice? ¿No? ¿Qué es como Jesús? ¿Qué es lo que nos dice? ¿No nos dice que lo dice Jesús? ¿No? ¿Por qué no nos dice que es un Señor? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no nos dice que es el Señor y que es Jesús? ¿No nos dice? ¿No nos dice Jesús? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¿Qué quieres decir el nacimiento? Estados Unidos. ¡You tenemos no conforte! Tienes que existen. Tienes que existen, no es tuyos. Tienes que existen. Si tú eres feliz, tú eres un hombre de lo que te gusta. en fin de crecer no entiendo con el confronto a veces no a su nombre informa tiene una cosa que viene en serio adiós para no mató o no me cuento no te viabas discos oye yasini oye yasini oye yasini oye yasini oye yasini oye nada como la figura de la misma esa sin lugar mi precedente es mi pendiente no me comento que tenemos por ellos no es porque tiene suerte quiere hecho tiene que sentir suerte suerte sus el Hay un juez que yo estoy sufriendo, hay que tener gente en paz, hay que tener una confianza, hay que irme pular a mi culpa, hay que tener una confianza, hay que tener una confianza, hay que tener un proceso para ganar, hay que tener este negocio. Ya, en verdad, hay que tener una confianza con esta copia. ¡No hay que tener! ¿Qué te dice? ¿Estar con los 3 millones? ¿A un gran 45? Por fin, le damos al 500 y el 100 y el 100, Sino de todos los 2 millones которая esclare. No, no, no. es el mejor que yo no lo llevo. No, no, no lo llevo. No, no lo llevo. No, no lo llevo. Yo le llevo, yo le llevo. No, 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 no. No, no llevo. Todo el América, el norte de América, el norte de América, el Asia, el África, el Europa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un un ratioيم the $ 3 billion. Is tão tanto mieux. ¿Vale? No hay tiempo, Allsé siente mucho justo en cuanto. ¿Qué es eso? Nada hay. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.